Buenas noches familia, vamos a comenzar con la fiesta Porque aquí comenzamos el baile, la fiesta continúa Porque aquí llegó Luquitas Canario y los Mansilla Para todos ustedes, vamos a comenzar a cantarle el amor Vamos a comenzar a cantarle para todos ustedes La voz de Luquitas Canario Y esto que dice maestro, cuando guste no más Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Vi su corazón y allí me refugié Y el grito de todo Santiago Y las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, vamos, vamos, vamos Este es el kilómetro once, el chulito Ay, 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 amor Y cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Vi su corazón y allí me refugié Como dice Late el corazón, late hoy por vos Y si canto lloro, canto para ti Ya no te preocupes, que yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor Por vez primera Y arriba vamos Arriba vamos Lomas, Lomas Para la familia Canario De Lomas de Zamora A las chicas de Añatullas Claro que sí Y de canal, la gente de canal también está presente Vamos La familia Mancilla Para Mani, Paul y Ofe Y cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Vi su corazón y allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto lloro, canto para ti Ya no te preocupes, que yo aquí estoy ¿Cómo cantamos dice? Tu poeta y dice, dice Tu verano El silencio de mi voz Diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor Por vez primera Y la palma, la palma, la palma Sí, 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 sí ¡Empico! ¡Claro que sí, señor! ¡Oh, de andar y bailando! Mirá lo que me pasó Para la familia Belizán Ahí está el saludo ¡Vamos, vamos! Para la gente de Brasatei Para Tico Inés Y toda la familia Irmán De tanto andar en bailantas Y rumbo desconocidos Se fue llenando de amigos Y de sensaciones grandas Comenzó a andar mal en casa Como es lógico y sabido No nació para ser marido Nació para la ganancia Será virtud o desgracia Volver antes de que amanezca Quien se duerme en cama ajena Madrugando se levanta Y el sapucay de lomas A todos los carabeles Arriba esos bailarines Como está la pista Como está la pista Ay, 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 ay Y me voy, me voy, me voy Me voy camina hasta Canita Amigo Lutita Canario Ahora sale una flor El amigo Miguel Mancilla Y toda su familia Para ya que hoy haremos Persiguiendo una pollera Que trastornó mis sentidos Una moza bien lindona Me hizo andar muchos caminos No me importaba No me importaba si el tiempo Se presentaba frío O si el calor apretaba A mí me daba lo mismo Siempre tratá de llegar No me falles a la cita Para grabar una flor Voy camino hasta Canita Y ahora queremos las palmas De todos arriba Las palmas Las palmas Las palmas Para mi primo Muni Belizán Que siempre nos hace el aguante Arriba los canarios Vamos, vamos Arriba la familia Arriba sonido norte Espectacular el sonido El amigo Jorjito Belizán Oh, llámame bien maceta En vos me quieres expresar Lo que yo supe aguantar En mis horas de tristeza En los pagos de avenida Donde rondó mi pobreza El hacha El hacha y el grito en el monte Fue mi mejor serenata Hoy que la vida es más grata En eso quiere decir que la vida es más grata ¿Cómo me voy a olvidar? Porque ando en un chamamé Mientras toquen los pancilla Mientras toquen los pancillas A todos recordaré ¡Cállate! 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 Estamos todos ¡Cállate! 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 ¡Ay no va que siga como llora mi alma mi amor! Y como llora mi alma por ti ¡Ahí no va que siga como llor! Y se acabó, nuestro amor llegó a su fin este hoy Se acabó, y tu amor viene a decirlo Se acabó, se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor tan lindo y bonito Jamás pensé que ya se terminara Nuestro amor se difuso para siempre Porque tú, así lo decías Y como llora mi alma, por tus mentiras sin daño Por tus mentiras sin daño Al saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, por tus mentiras sin daño Por tus mentiras sin daño Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Y como llora mi alma, por tus mentiras sin daño Y seguimos cantando Y nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que ya se terminara Nuestro amor se esfumó para siempre Porque tú, así lo decías Y como llora mi alma, por tus mentiras sin daño Por tus mentiras sin daño Al saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, por tus mentiras sin daño Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Arriba 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 bailando, que bailarí, papá, que bailarí. Las veces que me tocó andar bastante necesitado y me arreglé siempre solo y andar mal acompañado. En la vida siempre supe que es para todo la igualdad, unos tienen buena gama, yo en mi casa me duermo igual. Y a pesar de mi pobreza, enfrenté la situación con dignidad y nobleza, se ha presentado escondios porque es parte de la vida, pero yo sigo afirmando que un resbalón no es caída. ¡Arriba esa buga! ¡Arriba esa buga! ¡Claro que sí! Seguimos cantando el amor, ¿eh? ¡Sí! ¡Sorriamos ustedes! ¡Para todos ustedes! Y cantamos, cantamos, ¡sí, sí, sí! ¡Va! Y ya que salí de casa, mi mamá me dijo, hijo, ven aquí. Pasó tu mano en mis cabellos, me vino a los ojos y comenzó a hablar. Por contiguera yo te sigo, con mis pensamientos siempre aquí estaré. Y en mis oraciones yo voy a pedirle a Dios que te ilumine. ¡Vamos! Yo sé que ella nunca comprendió los motivos de salir de allí. Pero ella sabe que cuando creció, hijo, es un pájaro y quiere volar. Yo no quería cultivar allí, hasta el destino quise contrariar. Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando, bendiciéndome. Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando, bendiciéndome. Y la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando, bendiciéndome. El frío ocho no se va a chicar y que ninguno se asombre Haciendo la vida del pobre Joder, el lomo entra a bajar Y el Zapucay de Santiago, ¿dónde está? Vamos que se armó el baile, Lujita, vamos Claro que sí, Alejandro Para las tías Nelly Marta de San Miguel Bueno, bueno ¡Qué lindo que se está poniendo el baile, Kilómetro! Para la familia Santillán de Ayatuya Ahí está el saludo Buenas noches, ¿cómo están? Sonido Norte Se escucha lindo, parece O nosotros creemos Qué lindo que está saliendo Lujita La verdad que muy contentos Gracias por invitarnos a compartir Al amigo Jorgito Belizán Por haber confiado en Lujita Canaria, Los Mancilla Y hay amigos que nos acompañan con el bajo Que no me acuerdo el nombre, ya no me acuerdo Un aplauso al amigo ahí que nos está acompañando Cristian, un fuerte aplauso a Cristian de acá, Doña Tuya Un amigo que conocemos Y bueno, nos está dando una mano acá Bueno, es un sueño como decían hace rato los amigos Jorgito Sería lindo que vengan a hacer unas glosas Y se puede, ¿no? Sería lindo, ¿no? También que haga una glosita con nosotros el amigo Jorge La verdad que muy contento Sonido Norte, un fuerte aplauso Es espectacular el sonido, ¿eh? Siempre lo he escuchado y hoy tengo la oportunidad de tocar con este sonido La verdad que es un sueño Para nosotros compartir este escenario Esta linda fiesta en Santiago del Estero Tierra donde casi somos santiagueños Somos familiares Así que bueno, la verdad que nos llena el orgullo y emoción De compartir junto a todos los amigos Por primera vez Bueno, ¿estamos para seguir? ¿Seguimos? Señoras y señores La música va a continuar De la mano de Gabriel Mancilla En la acordeón Las manos mágicas Le siguen poniendo melodía ¡Echá mamá! ¡Vamos, Lujita Canario! 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 Y arriba vamos, 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 porque cantamos y se dice Solamente cuatro letras, yo pedí que tú me digas Cuatro letras nada más, y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida por aquel que me cambiaste Hoy se acaba tu alegría Las cuatro letras decían amor, amor, nunca quisiste decírmelo Había otro mejor que yo, el que ahora te abandonó Y ahora crees que las cuatro letras te nací y cayó, te nací y cayó Pero ahora ya no puedo, mi marido el corazón, vete pronto por favor Arriba, arriba, vamos, seguimos bailando Este temita para el amigo Dieguito Canario Amigo Chunchi, Chunchi, Chichiqui, todos los Canarios, avance Para Marcelito Gonzalo Agustín Para ese Nicotón de Buenos Aires Para Santiago también Para Fabrizio y Damari, ché, ahí está Arriba los chicos Para Diego y Mirta Y Marcelito Aguante la huecla Aguante el sonido enorme, papá Para mis amigos Johnny Salcedo y Guy del Cerro de Buenos Aires Corre un río por mi sangre, no le puedo sujetar Y el vino puede calmar esta grande emoción Siempre termino machado Cuando lloran ese acordeón Arriba los chicos Para mi hermanito Ricardito Belizán Y mi amigo Matías Arco Sonido Norte Ajá ¡Qué lindo! ¿Qué se están poniendo? ¿Cuántos saluditos lo quitan? Saluditos, muchos saluditos ahí La gente del canal, Melero Con mucho cariño, ahí están Vamos a tomar un poquito de Infinia Esto es cero, cero al toro Bueno Ahora va a salir mejor, ¿no? Me van a hacer más chavis Pero no me voy a poder cantar ¡Qué lindo se escucha, che! Espectacular Bueno Hay muchos músicos, muchos colegas ahí Que están compartiendo Bueno Ahí la familia De Canal Melero Que ha venido a compartir con nosotros también La gente de Añatulla Amigos que conocimos Se está pidiendo guaracha Algo de chacarera también Ese vamos a darle tarea para Gaby Que es el que maneja todos los hilos acá Hay bailarines Así que bueno Hacemos unos cantaditos más ¿Eh? Unos cantaditos más Y esperamos hacer algo de folclore también Si tenemos tiempito Y el amigo Jorge Si anda por ahí Vamos a hacerle que haga una glosa Si anda Anda full el amigo Jorge, ¿no? Acá un saludito para la barra del 3 y el 11 Que están tomando Ahí está el saludito Ahí están los muchachos Tomadores, che ¿Qué toman agua? Seguro, ¿no? La gente de Buenos Aires Lomas De Verazategui ¿También tenemos? ¿También? Qué lindo, che Gente de Chaco También hay por ahí Muy bien Todos los amigos Que van a ir llegando En el transcurso de la fiesta La familia Mancilla Para Mirta, mi mamá también Mirta Canario Que ha venido Para el barrio San Cayetano También de Añatulla Ahí están presentes también Muy bien San Cayetano ¿Cuántos barrios de Añatulla Que han venido, no? La fiesta del Churito Ha dado cita a toda la gente Para que venga a disfrutar ¿Bien, loquita, estamos? Vámonos Vos, Aceri, cantamos el amor Le cantamos al amor Le cantamos a ella Que cantamos a las chicas Le cantan a él Esa Y esto dice Maestro Así va Para Bani Bauti Y toda la familia Barreto ¡Vamos! Para Rubén Canario Cantamos y dice Dios me libre de este amor De este amor No da para mí No pasa la cara Yo me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero irte Por eso yo no quiero irte Ni mirarte Mejor que continuemos Como estamos Yo no quiero volver Dios me libre de este amor Pero igual te amo Y ya vida Y aquí la или ¿Aun De este amor Pero no quiero irte Mi amor Y te amo Tengo miedo de perder, me hiciste sufrir de más Y al mirarte quedo loco, por eso Dios me libre de encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo lleno de este amor, no da para mí la hermosa la cara Yo me quiero olvidar, pero cuando te veo, mi corazón estalla Por eso yo no quiero huirte, ni mirarte, mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver, Dios me libre de este amor, pero igual te amo Para Fabricio y Gámaris, para Picur y su familia, arriba las palmas, arriba vamos Y perdóname, perdóname mi amor Qué caro estoy pagando, el haber traicionado El amor que me dabas por una locura Qué estupido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con la arrepentimiento, sincero Hoy vengo a pedirte perdón De arrodillas te pido, te ruego y te digo Que me dices conmigo, que no te olvido Que me dañan mis manos, que muero de ganas Por volverte a besar En las noches distriendo, gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido De rodillas te pido Ahí está Che, qué lindo, ¿no? Bueno, están pidiendo guaracha, ¿eh? Jorjito Belizán, te están buscando acá al costado del escenario Jorjito Belizán Solicitamos la presencia de Jorjito Belizán Muy bien Qué lindo, che Bueno, vamos a hacer unas guarachitas ahí medio así Porque la gente está pidiendo Bueno, vamos a complacer acá a los amigos No pudo llegar al amigo del timal Bueno, había tenido un inconveniente Así que, pero igual, nosotros estamos acá Están pidiendo folclore también Si hay tiempito Si hay tiempito, lo hacemos, ¿eh? Bueno Ritmo de guaracha, hacemos Palmas, palmas Para todos Para chicas, los chicos Porque llegó la guaracha El estilo de Gaby Mancilla Los Mancilla y Lucita Canario Para todos ustedes Cómo olvidarme de aquella noche que te conocí Porque fue una noche Fue una noche De verano Arriba, arriba, todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Van Rima, Shaki Y Ariel En aquel verano Que nos conocimos Nos enamoramos Tú y yo Tu sonrisa alegre Y tus ojos contaron con esa locura que viví Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti Seguimos con las manos arriba Seguimos cantando esta noche Ritmo de guaracha para todos ustedes Esto dice así Uno, dos y tres Ay, ay, ay Porque esta noche quiero cantar Hoy, amigo mío, quiero cantar Hoy, amigos míos, quiero bailar Con la melodía de esta canción Hoy tu corazón feliz estará Escuche mi ritmo, mis sabros sonidos Que te hará sentir con loca pasión Este ritmo loco lo bailarás En toda la fiesta y el carnaval Y en el kilómetro 11 también se baila, ¿eh? Se baila, se baila Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar poquito a poco Ven a bailar poquito a poco Un ritmo loco Un ritmo loco Ven a bailar poquito a poco Ven a bailar poquito a poco Arriba las palmas, arriba todos Vamos volando Porque sigue sonando la música, amigo Sigue sonando Esto que dice Así, así siga Esto es Sonido Norte Sonido Norte Que ninguna chica Contigo se puede comparar Eres diosa del baile Eres la más genial Baila a todos los ritmos Especialmente el ritmo tropical Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Te muéstrame, mujer A ver, a ver, a ver No te hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Aquí, aquí, aquí Te quiero ver Aquí, aquí, aquí Te muéstrame, mujer A ver, a ver, a ver No te hagas esperar A ver, a ver, a ver Te quiero ver bailar Ahí nomás Sonido Norte